Hola a todos, vamos con la solución del reto 2, el huevo saltarín. La cáscara del huevo está hecha de carbonato de calcio. El vinagre es un ácido débil, es ácido acético. Cuando estas dos sustancias reaccionan se forma una sal, el acetato de calcio, y se liberan dos sustancias, agua y CO2. Ese CO2 es el que forma las burbujas que vimos al principio del otro vídeo. No sé si podéis ver el aumento de tamaño que ha experimentado el huevo. Además, veis que está azul. Esto se debe a que la membrana que recubre el huevo es una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso a su través solamente de algunas sustancias. En este caso, el vinagre y el tinte que estaban en el tarro han pasado dentro del huevo y por eso ahora está azul y más grande. Espero que hayáis aprendido mucho con este reto. El mes que viene tendremos otro. ¡Suscríbete al canal!